Oscar García, director provincial de la Defensa Civil de Puerto Plata. Bueno, se está anunciando que hay un posible fenómeno en agua del Atlántico que podría este fin de semana, entre sábado y domingo, ya causar algunos efectos en la República Dominicana. Este fenómeno, el cual se encuentra en fase de observación, se encuentra entre un 30% de posibilidades de convertirse en una tormenta o depresión tropical en las próximas horas. Pero la situación ha sido no muy favorable para el desarrollo de este fenómeno. Y entonces, lo que se ha emitido una alerta por las lluvias que podrán ocurrir entre sábado y domingo en gran parte del territorio nacional, específicamente en la zona norte de nuestro país. Oscar, con relación a esta tormenta que se ha anunciado, no representa peligro para la República Dominicana porque vimos que podría incidir en lo que es la costa de Puerto Rico. Podría incidir con las lluvias, las lluvias que podrán originar serían de moderadas fuertes ocasiones, pero no con condición de tormentas tropicales ni de huracanes, sino con una fuerte vaguada que esté incidiendo en agua del océano. Debido a los cambios climáticos, ¿esto podría generar algún tipo de infección, de gripe para la población? Esa parte ya, todo el mundo lo sabe, que cuando una persona hay cambio de clima, calor, frío, calor, se pueden producir algunas situaciones, sí, de gripe, pero nada que ver con que sea una tormenta o no. Vimos recientemente el oleaje, que está muy fuerte, inclusive había una persona ahogada en la playa de Cabarete recientemente. En cuanto al oleaje y el cambio marítimo, ¿continúa igual? Bueno, mantenemos un monitoreo totalmente de la costa atlántica, principalmente en la parte de los oleajes y las playas. Son fenómenos que están en la atmósfera, están en la naturaleza, pueden producirse cambios repentinos, tanto del oleaje como de marea. Igualmente que hay corrientes peligrosas, estaremos atentos para cualquier información o cambio o cualquier aviso que tengamos que hacerle a la población. ¿Cualquier tipo de orientación finalmente con relación a...? Mantenerse informado con la Oficina de la Metrología en Comercio y con la Sala Civil.